Música Explicarles el porqué de tantas cosas seguro tomará tiempo Pero tiempo de momento hay de sobra así que vámonos recién Si yo soy nacido en Culiacán y Guadalajara fue mi hogar Porque ahí la pasaba todo dar entre amigos y el colegio Así anduve por la perla como junior disfrutando de la vida Pero un día mis hermanos me llamaron y fui requerido en Tijuás Sabía que tenía que brincar a tomar las armas y pelear Porque hay un principio elemental, lo primero es la familia Música Fueron años de trabajo y de guerra con sus triunfos y fracasos Pero siempre conservamos la frontera aunque el precio salió caro Primero con la muerte de Ramón Después Benjamín cayó en prisión Porque la batuta me llegó tenía que asumir el mando Música Porque este camino no elegí Él me agarró caminando a mí Porque lo tenía que seguir Porque era mi modo de vivir Porque esa herencia recibí de parte de mis hermanos Música 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 Música